Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Fagi. Continuando con la serie de videos del canal, el día de hoy hablaremos sobre cómo ganar dinero invirtiendo en acciones de forma tradicional. Por favor no te olvides de suscribirte si es que aún no lo has hecho y de darle like al video para de esa forma poder llegar a más personas. Comencemos entonces. Básicamente hay dos formas en las que nosotros podemos ganar con las acciones. Una de ellas es la llamada ganancia de capital. ¿Qué es este concepto? Pongamos un ejemplo sencillo para que se entienda. Si yo compro una acción a 10 dólares y luego la vendo a 15 dólares, estaría teniendo una ganancia de 5 dólares. Lo cual equivaldría a una ganancia de capital de un 50%. Si plasmamos esto en la vida real, por ejemplo, si hubiera comprado en la oferta inicial las acciones de Facebook, la pudiera haber adquirido en el 2012 aproximadamente a 40 dólares. Actualmente cada acción de Facebook cotiza aproximadamente 240 dólares, con lo cual hubiera tenido una ganancia de capital de un 540% aproximadamente si decidiera venderlo ahora mismo. Otra forma de ganar con las acciones es a través del pago de dividendos. Una empresa puede hacer dos cosas con los beneficios que obtenga año tras año. Una de ellas es reinvertir todo este beneficio para de esta forma poder seguir creciendo, poder seguir expandiéndose más. Otra cosa que puede hacer es utilizar una parte de estos beneficios para reinvertirlos y utilizar la otra parte para recompensar a los accionistas a través del pago de dividendos, ya sea de forma mensual, trimestral o anual. Eso dependerá de la política de cada empresa. Por ejemplo, tenemos a Protect & Gamble. En este caso ha venido repartiendo dividendos interrumpidamente e incrementando cada año durante 63 años. Ahora, ganancia de capital o pago de dividendos. ¿Qué es lo que vamos a escoger nosotros como inversionista? Esto va a depender de cada uno. Depende del perfil de inversionista. Por un lado, si yo invierto en empresas en crecimiento, hay una probabilidad de que obtenga mayores rentabilidades con el pasar del tiempo. Ojo, que las empresas de crecimiento no acostumbran a repartir dividendos porque todo este beneficio lo usan para poder seguir expandiéndose más. Por otro lado, aquellas empresas que acostumbran a repartir dividendos de forma constante, ya son empresas grandes y bien establecidas que ya no pueden crecer a un ritmo mucho mayor. Es por eso que se opta por repartir dividendos. En este caso, entonces las acciones también no van a crecer con la misma velocidad que en el caso de las empresas en crecimiento. Entonces, en ahí nosotros tenemos que hacer un balance de qué es lo que queremos como inversionistas. Obviamente, también podemos elegir una estrategia mixta que combine de ambos. Ahora, en mi caso personal, yo prefiero... Bueno, yo uso una estrategia mixta. Tengo en mi cartera de acciones tanto acciones de crecimiento como también acciones que reparten dividendos. Para mí, bueno, a mí me gustan más las empresas que reparten dividendos. ¿Por qué? Porque estas me generan un flujo de efectivo constante, anual, trimestral o en este caso, en algunos casos incluso mensual, lo cual me permite capitalizar. Me permite reinvertir estos ingresos en las mismas empresas o si no, en otras nuevas empresas que me interesaría adquirir. Mi portafolio de acciones está compuesta por un 60% de empresas que reparten dividendos y un 40% de empresas de crecimiento. En el largo plazo, yo espero hacer crecer más el porcentaje de empresas que reparten dividendos. Porque, en mi caso, a mí me interesa tener un flujo de efectivo constante. Entonces, queda tarea para ustedes ver cómo armar su portafolio de acciones. En este caso, si se van a enfocar más en una, en otra o de repente igual por igual. Me gustaría saber de todas formas cuáles son sus opiniones. Por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Asimismo, estaré dejando en la descripción del video, más videos que nos hable sobre bolsa y otros temas relacionados con la inversión. Y para culminar con nuestro video, les dejo con una frase de Johnny Ruckerfender. ¿Sabe usted lo único que me da placer? Es ver a mis dividendos procedentes de las inversiones. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por quedarse hasta el final. Estaré dejando en pantalla algunos videos para que ustedes puedan disfrutar. Conmigo será, hasta la próxima.